El día de hoy vamos a hablar de diseño de personajes. Me han pedido que haga como tutoriales o que les enseñe cómo dibujar paso por paso. Y la única razón por la cual no he hecho un video así o he puesto tutoriales en línea ni nada es porque soy muy mala explicando. Y la verdad en algo como diseñar personajes soy muy mala, no sé por dónde empezar. Entonces en lugar de eso voy a hacer una serie de videos, empezando por este, en donde hable de algún concepto básico para crear personajes. Y siento que esto está mejor que decirles paso por paso cómo ir y así ustedes los pueden aplicar a su estilo y a lo que quieran hacer. Y también les voy a dar tips de cosas que yo utilizo o de cosas que yo siento que sirvan para dibujar y ayudarlos a mejorar. Entonces a ver qué tal nos va con este video de prueba. Y el tema de hoy va a ser figuras y colores y cómo con estos dos conceptos básicos y sus combinaciones podamos crear un personaje que sobresalga, que sea icónico, que sea memorable a partir de algún concepto o sentimiento que queramos transmitir. Por ejemplo, si vamos a ser un villano, que este villano sea desconfiable, que no, este, que imponga, que te dé miedo, que, no sé, que te cause terror o algo así. Y por el otro lado, si vamos a ser un personaje bueno, si vamos a ser un personaje heroico, que sea confiable, que sea agradable, que sea, que te muestre seguridad. Y todo esto a partir de la combinación de colores y el uso de figuras. Para esto tenemos que familiarizarnos con el concepto de psicología del color. Y como yo estoy muy mal explicando, le voy a pedir a Google que explique esto. Ok Google, ¿qué es la psicología del color? Según Wikipedia, la psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Ok Google, ¿quién inventó la psicología del color? Según Wikipedia, el precursor de la psicología del color fue el poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe que en su tratado teoría del color se opuso a la visión meramente física de Newton, proponiendo que el color en realidad depende también de nuestra percepción en la que se haya involucrado el cerebro y los mecanismos. Ahora, algo muy importante que ha dicho es que la percepción de las personas cambia dependiendo de nuestro entorno y dependiendo de lo que hayamos vivido. Esto también es un disclaimer de que no son reglas que a fuerza tengas que seguir para crear un personaje bueno, un personaje malo, un personaje interesante. Pero son conceptos hechos con estudios generales y es lo que la mayoría de las personas perciben. Entonces ya depende de ti si quieres crear un personaje con estas bases o si al contrario que también está súper bien romper estas reglas para crear un personaje innovador, innovador, no puedo decir innovador, pero el chiste es conocer estas bases primero para poder romperlas después. Vamos a ver ejemplos de personajes de películas o series que hayamos visto y que reconozcamos fácilmente y cómo han utilizado esta técnica de color más figura para crear estos personajes. Y más adelante vamos a crear nuestros propios personajes. Estoy diciendo muchos personajes, pero bueno, a partir de estos conceptos básicos. Y también vamos a romper estas reglas de combinación. Para explicar mejor el concepto de figuras y de personajes voy a usar este libro. Este libro es el libro de arte de la película El origen de los guardianes. Ya tenía rato que salió esta película, creo que como en 2010, algo así. Justamente esta película usa las figuras y los colores para distinguir a cada uno de los personajes. Y está más explicado en esta parte de aquí. La película habla de cinco guardianes que protegen a los niños y a su infancia. Cada uno es muy diferente entre sí y tienen un centro diferente. O sea, tienen que proteger un sentimiento diferente. Y esto lo representaron con figuras y colores. Por ejemplo, este es el guardián de los sueños, el guardián de la esperanza, el guardián del asombro, memorias. Y el personaje principal, que es Jack Frost, que como que no sabe cuál es su centro y qué tiene que proteger y así. Y de eso trata la película. Y por ejemplo, tenemos de este lado a Santa, que es el guardián del asombro. Y está representado por un cuadrado y el color rojo. El color rojo representa fuerza, ambición, poder. Y combinado con la figura cuadrada, simboliza estabilidad, confianza, por sus lados paralelos. Y si se fijan, todo en el diseño de personajes cuadrados. Sus deditos son cuadrados, su traje es cuadrado, su gorrito, todo. De este lado está el guardián de la esperanza, representado por el conejo de Pascua, el triángulo y el color verde. El color verde es más por que el conejo de Pascua solo sale en primavera. Y en primavera es como toda la naturaleza. Y el color verde es muy vibrante y así. La figura triangular es una figura muy dinámica, que representa energía. Y también puede representar dirección, por eso usan las flechas triangulares. Y en un personaje puede ser que el personaje sea muy determinado y muy apasionado. La de los dientes es el guardián de las memorias y es representado por el diamante o un rombo. Y el color morado. El morado representa calma y es un color positivo. También representa nostalgia, va muy de la mano con su sentimiento. Y tiene mucho sentido porque ya es el guardián de las memorias. También podríamos relacionar el color con un personaje muy sentimental y romántico. El guardián de los sueños es Sandman. Se llama Sandman, no creo. Representado por el color amarillo y un círculo. El amarillo es un color muy rico, divertido. Muchas personas lo relacionan con la felicidad. Y justo el propósito de Sandman es traer sueños buenos e imaginación a los niños. El círculo en sí es una figura que representa constante movimiento. Y contrastando por completo está el antagonista, está Pitch Black. Creo que se llama el Coco en español. Y en este caso utilizaron una figura irregular. No es una figura orgánica. Si se fijan tiene diferentes lados, no tiene un balance. Y en este caso utilizaron esa figura para demostrar como el caos. Y el color negro que puede representar la oscuridad. Y por último está Jack Frost que está representado por el azul. Y por un hexágono. El hexágono creo que es más en parte porque su poder es de la nieve. Y cuando caen los copos de nieve tienen figuras que representan como un hexágono por aquí. Algo curioso de esto es que los copos de nieve nunca van a ser iguales. Siempre son diferentes como las huellas de los dedos. Y esto puede estar aplicado a un personaje que puede parecer inestable. Como que no sabe su propósito. Que está en constante cambio. Y eso es definitivamente lo que Jack Frost hace en esta película. Si se dan cuenta en esta página puedes diferenciar a todos los personajes. Aún cuando tengan diferentes estilos de dibujo. Aún son predominantes las figuras y los colores. Por ejemplo el cuadrado. El círculo en la cara de Sandman. Los colores como cálidos. Si puedes reconocer a cada uno de los personajes incluso cuando estén simplificados. Cuando no haya mucho color. O cuando esté en un estilo muy minimalista. Los puedes reconocer. Y ya sabiendo esto podemos crear algún personaje. Vamos a crear cuatro personajes muy básicos a partir de estas figuras y colores. Quiero que estos personajes con lo más mínimo puedan representar una personalidad. Una clase de personalidad. Y también resaltar sus atributos principales. Por ejemplo en primer lugar tenemos un triángulo amarillo. Este personaje quiero que sea alguien fuerte. Alguien que sea orgulloso. Vibrante. El círculo rosa para un personaje más amigable. Que sea risueña. Un poco romántica. El cuadrado verde para alguien serio, cerrado y calmado. Y por último una gota azul para alguien emocional, nervioso e inseguro. Si se dan cuenta en cada uno de los personajes están escondidas sus figuras o son muy muy sutiles. Por ejemplo en el caso de la gota, está en el pelo, está en la postura de las piernas y por ejemplo los ojos están más caídos. El cuadrado está en los brazos cruzados y en general este personaje se ve muy encasillado y cerrado. Y en el caso del círculo rosa, el peinado e incluso los ojos traté de hacerlos muy circulares. Y si se fijan su pose está conformado por dos círculos en direcciones opuestas. Esto para representar el constante movimiento. Y por último el triángulo amarillo que se puede ver en los detalles muy sutiles como el chaleco, la falda. E incluso puede ser que las partes de la pose como la de su brazo y las piernas creen esta figura. En este nuevo ejemplo usé combinaciones y las figuras están todavía más escondidas. Para estos diseños que son un poquito más complejos decidí rediseñar uno de mis personajes de mi cómic. Sin despolear mucho de la historia, los personajes que viven en este mundo tienen superpoderes. Siempre me ha gustado como explorar estos mundos mágicos y la idea de personas con superpoderes en un mundo actual que no fuera futurista me llamaba mucho la atención. El primer personaje es la principal. Aún no me he decidido por el nombre. Si tienen ideas, dejen un comentario abajo. Pero su poder es controlar la materia negra. Su personalidad es tranquila, siempre piensa antes de actuar. Y debido a su poder, que es muy poderoso y muy fuerte, es muy reservada con sus sentimientos. Y a veces miedosa de usar su propio poder. Por eso su silueta es muy suave, es redonda, no tiene muchos ángulos. La pose no es muy expresiva, o sea, no te cuenta mucho de cómo es ella y eso es intencional. Sin embargo, conforme avanza la historia, ella va aceptando su poder y se va desenvolviendo. Convirtiéndose en la persona que ella quiere ser. Ya no tiene miedo, no tiene inseguridades y quiere luchar por lo que cree. Por esto decidí combinar el círculo con un triángulo. Que es como mostrando su dirección y mostrando a alguien que sabe lo que quiere. Coincidentemente, al unir estas dos figuras, sale una especie de gota. Que se asemeja mucho a la figura que tiene al emitir su poder. Para el color, en este personaje quise romper el estereotipo de luz y oscuridad. Es lo que hablaba hace rato de romper las reglas de color y forma. La oscuridad está relacionada con algo negro, con algo oscuro, con colores tristes. Mientras que la luz está representada por un color brillante. Normalmente el amarillo o el blanco. En este caso, para este personaje, su color principal es el amarillo. Que es completamente lo opuesto a su poder. Es un poder que relacionamos normalmente con un color oscuro y triste, como había dicho. Y quise romper esta regla para demostrar que este personaje, a pesar de tener ese poder tan fuerte y místico. Tiene una personalidad alegre y optimista. Para el segundo personaje, su nombre es Cherry. Y su habilidad es el crear bombas y hacerlas explotar. Por eso, para este personaje quise jugar con una figura irregular con varios picos. Y un círculo simbolizando la forma de una bomba. Su personalidad es intensa y explosiva. Es muy determinada y tiene mucha fuerza. Por eso su color es el rojo. A pesar de esto, es alguien dulce y sensible. Por eso sigue siendo alguien con bordes redondeados. Y hay muchos círculos escondidos, como en su peinado. Sin embargo, a pesar de tener mucha fuerza y determinación, a veces puede ser inestable. Es por eso que no elegí un triángulo con lados iguales. No quiero darle estabilidad. Y por eso decidí irme por una figura como una estrella. También podríamos relacionar a la estrella con una explosión. Si se dan cuenta, tanto en este personaje como en el anterior, la figura principal te da una pista de cuál es su poder o habilidad. Aquí estoy jugando un poco con la pose. A comparación del primer personaje, Cherry es muy expresiva. A primera vista ya sabes qué clase de persona es. Por eso la hice con la pose extendida, abierta y divertida. Y si se dan cuenta, esta pose también forma una estrella. Este último personaje, que tampoco tiene nombre, es un personaje muy diferente a las primeras dos. Es un personaje orgulloso y egoísta. Su poder es el del trueno. Y para este personaje utiliza la combinación del cuadrado con el triángulo para sus figuras principales. Para demostrar que es alguien determinado y fuerte, pero sus intenciones no son del todo buenas. Su color principal es el verde, y para complementar, el morado de su poder. Aquí sí seguí un poco la tendencia de tener villanos con la combinación de color verde más morado. Otros personajes que usan estos colores son, por ejemplo, Maléfica de la Bella Durmiente y Mojojojo de las Chicas Superpoderosas. Ambos personajes transmiten el mismo sentimiento y son completamente diferentes. Entonces, siguiendo esta tendencia y jugando con la combinación de las figuras, la pose en sí es un triángulo que representa poder, con elementos cuadrados como su mano cerrada, que también muestra que es un personaje muy cerrado a opiniones de los demás y solo piensa en sí mismo. Ahora que ya vimos un poco de teoría y ejemplos, es momento de que lo pongas en práctica. Recuerda que puedes romper las reglas que ya vimos, explorar diferentes combinaciones y crear personajes memorables y que te transmitan lo que quieras decir. Espero te haya servido este video. Si es así, ya saben, denle like, suscríbanse, deja un comentario abajo, se aceptan sugerencias de nombres para los personajes, retroalimentación o lo que sea. Gracias por ver el video.